Bueno, Sebastián Coronel, jugador de Iris. Seba, contanos las sensaciones después de un buen triunfo y un partido bastante duro. Veníamos con dos derrotas seguidas, con Argentino y Alumni, muy buen equipo. Y hoy nos tocaba con Independiente Abasto, que es un rival muy duro. Se hace muy duro el partido, trabado, peleado. Por suerte pudimos llevarnos la victoria acá en la cancha nuestra, que nos estaba costando. Un final con bastantes tumultos. No sé cómo lo viviste vos, ahí hubo un encontronazo entre varios jugadores. Sí, como fue todo el partido, peleado, duro. Y bueno, reaccionaron mal ellos cuando... No, son buenos perdedores, así que reaccionaron mal y hubo piños y violencia. Porque no es lo principal acá que venimos a jugar a la pilota. Es fútbol nomás, así que algo muy malo para hoy, para la jornada. Bueno, Sebastián, volviendo a lo deportivo. Fue un importante triunfo para cortar esa mala racha, como decías. En tu caso no se negó el gol, pero de todas formas un gran trabajo, me imagino, también para el equipo. Sí, por suerte pudimos ganar. La idea que tenemos ahora, nos quedaron un poco lejos los de arriba, pero bueno, es pelear hasta el final, sumar la mayor cantidad de puntos y ver, estar en la pelea, en la charla hasta la última fecha. Esa es la idea. Seba, en tu caso, en este equipo, la última y te dejo ir tranquilo, te toca ser uno de los referentes hoy por hoy del plantel, con muchos pibes que vienen jugando. Contanos las sensaciones de eso también, que los chicos empiezan a tener oportunidades en ir. Sí, lo bueno es que estamos muchos chicos del club, el 80% es del club. La verdad es que somos todos chicos pibes. Creo que el promedio no supera los 25 años y se están sumando ese Peralta, Hernán Centurión, se sumaron ahora y eso es bueno, es el proyecto que tiene el club a largo plazo, jugar con los pibes del club. Bueno, Seba, felicitaciones por el triunfo y que sigan de esta forma y suerte para lo que se viene. Gracias, nos vemos. Gracias.